Muy buenos días para todos, quiero felicitar a todos por este acompañamiento que nos están haciendo. Le doy los buenos días a las personas de la mesa principal, doctor Carlos Alberto Rodríguez Montalegre, alcalde municipal, la doctora Adriana María Peralta Castro, directora local de salud, el señor Uriel Montes, presidente de Asojuntas y demás presidentes de la Junta de Acción Comunal que nos acompañan el día de hoy, a la doctora Clara Liliana Tobar, coordinadora del programa Equipos Básicos de Salud en nuestro municipio, a la doctora Alicia Daniela Suárez, asesora financiera del programa Equipos Básicos de Salud, al ingeniero Sergio Arce, coordinador de apoyo a plataformas del programa Equipos Básicos de Salud, a los honorables concejales que nos acompañan el día de hoy, a los comandantes y demás miembros de la fuerza pública y organismos de socorro de nuestro municipio, a los funcionarios de la administración municipal, a nuestros compañeros de la S Centro de Salud San Juan de Dios, a los señores de los medios de comunicación y demás miembros de la comunidad que nos acompañan hoy, y algunos compañeros del gremio transportador. Bueno, el día de hoy me siento muy feliz de poder contar con la presencia de todos ustedes, quiero agradecer a Dios por permitirnos estar aquí reunidos, y el objetivo de hoy, lo que nos une a esta reunión, es poder socializarles a ustedes lo que va a ser el equipo, los equipos básicos de salud. Este proyecto hoy quiero contarles un poquito de la historia, del proceso que llevamos para poder estar hoy en esta socialización. Desde el momento en que asumí la gerencia de la S Centro de Salud San Juan de Dios, hemos venido adelantando varios esfuerzos para lograr mejorar la prestación de los servicios en nuestra comunidad. Una de ellas fue la propuesta del fortalecimiento de los equipos básicos de salud para el municipio del Pital. En el mes de abril se presentó esta propuesta al Ministerio, y desde ese momento se empezaron a hacer unos ajustes a la propuesta con el objetivo de poder traer a nuestro municipio unos equipos de profesionales que van a estar en nuestras veredas haciendo una atención en salud a las comunidades en sus casas. Con esta propuesta logramos llegar al Ministerio y que se nos hiciera la asignación de unos recursos por valor de mil cincuenta y cinco millones ochocientos once mil seiscientos pesos que ponemos al servicio de nuestra comunidad con el objetivo de mejorar la accesibilidad a los servicios de salud. Es lo que buscamos con este programa, que ustedes no tengan que venir a nuestra S para todos los servicios, sino que este equipo de profesionales pueda llegar a muchos de sus hogares y prestar la atención que ustedes necesitan. Quiero en este orden de ideas hacer un reconocimiento muy especial a mi equipo de trabajo en la S Centro de Salud San Juan de Dios, ya que durante esta administración se han puesto la camiseta y están muy comprometidos en la búsqueda de estas oportunidades para mejorar los servicios en nuestra institución. Para la construcción de todas estas propuestas he contado con el apoyo de todos ellos, del equipo de asesores, las personas que están a cargo de estos eventos y que me acompañan día a día en la lucha de este objetivo de mejorar nuestros servicios. Quiero, pues, a continuación vamos a hacer una explicación de lo que es el programa y vamos a presentar a los profesionales que van a estar en sus veredas para que ustedes tengan el conocimiento de quiénes y qué es lo que van a estar haciendo para que ustedes transmitan esta información a su comunidad y nos abran las puertas para que nosotros puedan llegar con todo cariño a prestarles un mejor servicio. Estos equipos están conformados por unos grupos de profesionales que tienen médico general, enfermera jefe, psicólogos, auxiliares de enfermería, fisioterapeuta, odontólogo, ingeniero ambiental y hay unos líderes comunitarios que son los que van a estar en sus territorios informándoles cómo va a ser el proceso para estas atenciones. Ellos van a contar con un transporte, ese transporte va a estar debidamente identificado con los emblemas de la misión médica y con una bandera y es la que ustedes van a identificar cuál es el equipo que va a estar en su comunidad. También como ustedes lo van a ver y como pueden observar a su derecha, cada uno de los miembros del equipo va a tener sus incentivos para la identificación. Entonces, pues, quiero que sepan que desde el Centro de Salud San Juan de Dios seguimos comprometidos en la búsqueda de oportunidades para el fortalecimiento de los servicios de salud de nuestra comunidad vitaleña porque como es nuestro lema, tu salud nos inspira a ser mejores. Muchísimas gracias. Palabras del señor alcalde municipal Carlos Alberto Rodríguez Montealegre. Recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días para todos los presentes. Doy gracias a Dios una vez más por permitirnos reunir a presentar estas buenas políticas y más en el tema de salud. Saludar a nuestra mesa principal, a nuestra señora gerente, la doctora Diana Silva Cardoso y a Ana Fernanda Silva. Muchas gracias. Quiero expresar un cordial saludo a los concejales que se encuentran presentes, a los que se han puesto la camiseta por el desarrollo y el bienestar de nuestro municipio, a los que piensan en ese desarrollo, a los que están dispuestos a seguir con esa buena política y en ese emprendimiento y esa misión que debemos de cumplir como líderes, como administrador. Quiero felicitar a las personas que nos acompañan, las personas que, a los profesionales, la salud a los que van a ir a las zonas rurales, que van a cumplir esta misión como lo decía la doctora Diana, que son las personas encargadas de llevar ese buen mensaje, de ir a las comunidades, de darles ese ánimo a las personas que laboran, a las que trabajan. En manos de ustedes hay un gran compromiso, una responsabilidad. Yo sé que ustedes al llegar allí, a visitar a nuestros amigos, a las personas que están requiriendo de esa voz de aliento, de esa voz de ánimo, de esa voz de ese buen proceso en el tema de la salud, vamos a seguir recuperando esa confianza, porque hemos de recuperar esa confianza en nuestra S, en nuestra salud, y eso lo hacemos cada uno de nosotros y ustedes como profesionales van a ayudar a que nuestro municipio tenga esa mejora en salud, esa oportunidad de que la gente siga llegando allí a la S pidiendo que se le atienda, que le prestemos un buen servicio y eso, Dios mediante, lo vamos a lograr con ese buen juicio, con ese buen comportamiento de cada uno de ustedes. De verdad que estamos comprometidos con el área de salud, acuerdos también a los requerimientos de la gestión de las políticas presidenciales y ahí es donde hemos también ido a tocar puertas ante el Ministerio de Salud. Nosotros con la doctora Diana, que siento comprometido con mi pueblo y por eso seguimos de la mano de Dios y de cada uno de ustedes haciendo esa gestión. Vamos a lograr que nuestra salud sea una salud donde podamos garantizar y que sea una salud sobresaliente a nivel departamental y a nivel nacional. Yo quiero que mi pueblo tenga esa oportunidad de tener más equipos básicos, así que si cumplimos con las metas lo vamos a poder lograr, que hayan más amigos, que estén más personas profesionales en el área de la salud aquí, haciendo parte de este equipo. Necesitamos de ese apoyo. Pero ahora es pedirle a ustedes que cumplamos nuestras metas para nosotros así mismo poder ir a estos ministerios, también poder ir en búsqueda de más recursos. Si cumplimos con estos estándares, estoy seguro de que vamos a poder lograrlo. Por eso necesitamos hacer equipo, necesitamos de esa profesión que cada uno de ustedes tiene y sé que si se han escogido y están acá es porque las hojas de vida de cada uno de ustedes dieron como profesionales y sé que van a dar lo mejor. Así que continuemos con este proceso unidos por el desarrollo, por el bienestar de nuestro pueblo, ya que se nos da una oportunidad es para eso, para cumplir, sin mezquindades, sin egoísmo. Por eso necesitamos que nos unamos a una sola voz, a un buen sentido de ese trabajo. Y en manos de uno de nosotros está, en cada uno de nosotros está ese buen pensar, ese buen sentir. Así que pedirle a mi Padre Celestial que los ilumine, que los encamine y que cada día sigan abriendo esas puertas, esos caminos como profesionales que son y pues que sigamos articulando este deseo y ese gran compromiso por nuestra región, por nuestros conterráneos, por mi municipio que quiero y por eso invito a que hagamos una sola fuerza para seguir liderando este proceso de hermandad, de equidad social. Cuando hablamos de equidad social estamos empezando, pensando en hacer buenas inversiones tanto en días que se requieren para nuestro municipio. Pensar en salud es pensar en días, porque cuando tenemos buenos días estamos protegiendo la vida y la seguridad e integridad de nuestros campesinos, de las personas que llegan a hacer desarrollo, las personas que son las que generan y son el motor del comercio local. Así que los invito a que sigamos trabajando, tenemos este resto de tiempo que nos queda pero no podemos perder, por eso les presentamos proyectos, iniciativas para el mejoramiento de vías, maquinarias y ahí es donde necesitamos ese apoyo y ese respaldo. Gracias a cada uno de ustedes por hacer presencia, a nuestros transportadores que son la base esencial de esa economía, de ese desarrollo, que son los que nos llevan de un lugar a otro para poder allí hacer intercambios comerciales. Muchas gracias señores transportadores. También saludar a nuestros presidentes, líderes que se ponen la camiseta por ese desarrollo, ese bienestar de nuestras comunidades, que son ese eje central, que son los que luchan para que lleguen estos proyectos a nuestras comunidades y a hacer de nuestro municipio un municipio de oportunidades. generando esa paz, queremos paz, ahí es donde debemos unirnos a presentar esas buenas políticas que vayan a dar oportunidades en salud y bienestar a nuestros jóvenes, a las personas que hacemos de este buen proceso de desarrollo. Pero los invito a que seamos un equipo, que empujemos, que motivemos. Tenemos oportunidades, tenemos las coyunturas, pero ahí es donde necesitamos también del apoyo de los líderes, de los presidentes, de los mismos concejales, que son los que también permiten que presentemos proyectos y que sean aprobados. De verdad que muy contentos, muy motivados. Van a venir otros recursos que ya se han gestionado. Gracias también a la gerente de nuestro hospital, que también toca puerta allí entre los ministerios de salud. Somos un equipo, un equipo comprometido, un equipo de resultado. Ya creo que también conocen y saben de ese gran logro que se pudo obtener para el mejoramiento de cuatro puestos de salud. El Socorro, la vereda Los Olivos, la vereda El Carmelo y la vereda San Joaquín. Que Dios mediante, si cumplimos bien las metas, cumplimos que estos puestos de salud sean mejorados. Vamos a poder también traer la dotación para estos puestos de salud y seguir luchando por los que hacen falta. Así que decirles que comprometidos con el desarrollo, comprometidos con la comunidad, de la mano de Dios y de cada uno de ustedes, líderes, representantes, haremos de nuestro hospital un hospital sobresaliente a nivel departamental, a nivel nacional. Necesitamos recuperar esa confianza. No quiero que mi municipio, ni mucho menos el hospital, ni mucho menos la administración, estén en los últimos puestos. Queremos que mi municipio sea un municipio calificado a nivel departamental y a nivel nacional. Si nos ponemos fuiciosos en la tarea, lo vamos a lograr. Tengo un equipo comprometido a agradecer a los que hacen parte de nuestra administración municipal, a nuestros funcionarios que se han puesto esa camiseta por sacar, por ir siempre adelante en esas mejores, en esas políticas, para que nuestro municipio sea un municipio de oportunidades. Así que lo tenemos todo. Gracias a Dios, orgulloso de mi municipio, orgulloso de mi gente, de mis líderes, de las personas que trabajan. Por eso el gran compromiso es seguir mostrando esos resultados, mostrar esas obras, esas buenas acciones que tanto requiere nuestra comunidad, que tanto requiere mi pueblo. Y pues yo sé que con la ayuda de ustedes vamos a hacer de nuestro municipio un municipio de muchas oportunidades. Pensando en la paz y el progreso, como siempre lo manifiesto, necesitamos brindarle oportunidades a la niñez, a nuestros hijos. Ahí es donde debemos pensar también que nuestras acciones, que lo que hacemos es pensando en el bienestar de ellos. Cuando pensamos en la mejora de una escuela, de una institución, no estamos pensando solo en hacer una inversión de cemento, sino en una inversión en la parte humana, en la parte social. Así que invitarlos a que no me dejen solo, a que me respalden, a que respaldemos nuestras comunidades, a que respaldemos nuestros amigos, a los que luchan, a los que frentean todo un buen momento para hacer empresa, para seguir en esa lucha. Así que seguir trabajando para seguir forjando esa paz tan anhelada. Que Dios los bendiga y que continuemos de la mano. Saben que cuentan con un amigo, con un servidor, con un líder. Y que de la mano de Dios vamos a poder permitir que el Quintal sea un municipio de muchas oportunidades. Muchas gracias. Dios los bendiga y que esta labor sea una labor que beneficie a mi comunidad de desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias a las palabras del doctor Carlos Alberto Rodríguez. Seguimos con las palabras de la doctora Adriana María Peralta Castro, directora local de salud del municipio.